Nueve, Él está aquí, en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven ser mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame si bruyo Oh Señor Encuentra mi escondite Encuentra mi escondite Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Te amas como padre Como un hermano Y como un león Y como un león Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarte Me mueves en tu gloria Me mueves en tu gloria Amor del Señor Y como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!